Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Los teléfonos móviles han cambiado considerablemente los últimos años. Es importante como poco a poco van agregando cada vez más y más cosas a esos pequeños dispositivos que llevamos en los bolsillos, convirtiendo lo que eran teléfonos móviles en pocas palabras en mini ordenadores portátiles. Una de esas tecnologías que se han ido incorporando es la NFC. ¿Quieres saber cómo reconocer si tu teléfono trae NFC? En este video de Mira Cómo Hacerlo, te enseñaremos. La tecnología NFC se usa para varias cosas. Una de ellas que es bastante popular para que te hagas una idea es poder pagar con el teléfono, conectarte a diferentes dispositivos como televisores, radios, etc. Saber si el teléfono tiene NFC no es tampoco una tarea complicada. Agarras la caja en donde vino el móvil, comienzas a leer un poco la misma, el manual, y ahí deberías ver alguna clase de ícono como el de NFC en caso de que tenga dicha tecnología. También existe una app para saber si nuestro móvil tiene NFC. Lleva el nombre de NFC Check, la cual puedes descargar desde la Play Store. La aplicación no pesa absolutamente nada. Es liviana y muy simple, ya que únicamente sirve para eso, así que en cuestión de pocos segundos vas a poder verificar si tienes NFC en tu teléfono móvil. Si el video te sirvió de ayuda, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También recuerda visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología. El enlace está en la descripción.